Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, por seguir un poco la, digamos, la lógica de los trabajos de ponencia, nuestro grupo parlamentario mantenía algunas enmiendas ya retiramos, transaccionamos, ¿no?, que consta en el informe de ponencia, pero quedaba vivas entre ellas la 5, que era el artículo 5.3, que ésta se quedó colgando, pero la voy a retirar en este momento. Que es la 5 al artículo 5.3. El resto que quedaron vivas voy a esperar a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y se hará una transacción, pero que le anunciará el portavoz. Bueno, y ya pasando al objeto propio de la comisión, bueno, pues congratularnos de que definitivamente se inserte en el ordenamiento jurídico, se transponga la directiva PNR, la de registro de datos de pasajeros, la 2016-681, y que completará, digamos, como ya comenté en el Pleno, pues el transporte de personas como actividad relevante para la seguridad ciudadana. Ya estaba en la ley de seguridad ciudadana actividad relevante, nos quedaba este transporte por transponer. Y, como decía, congratularnos porque se coayuva a la consolidación en la unión de un espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia, que evidentemente va a servir y proteger a la ciudadanía pues ante amenazas de delincuencia organizada grave y terrorismo. Y con lo que hemos estado tratando en ponencia, pues con unos estándares elevados de seguridad en cuanto al ámbito material, digamos, de seguridad ciudadana y también con un marco garantista de protección de datos personales, porque hay un régimen, tanto en la directiva como en la transposición que se ha hecho, pues un régimen garantista del tratamiento de los datos de carácter personal del pasaje aéreo. Y, bueno, y nada más, y congratularnos y esperar que las transacciones que puede anunciar el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues sirva para que podamos retirar alguna otra enmienda que nos quedaba pendiente. Y, sin más, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también al resto de miembros de la comisión que hemos estado trabajando en ponencia, que creo que intensamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. A continuación, le correspondería el turno de palabra al Grupo Vox. Intervendrá, creo que es el diputado, señor Sánchez García. Sí, señora presidenta. Gracias. Ya pongo de manifiesto que mantendremos y, por lo tanto, como ya se hizo en la última sesión, solicitamos que se someta a votación la enmienda. Que habíamos formulado, que era la número 21, la que era al párrafo segundo del artículo 2.3. Bien. En cuanto al resto de las enmiendas, yo lo que rogaría a la presidencia de la comisión es que se lean, sobre todo, si se nos está diciendo, y ya me lo ha dicho ahora el portavoz del PNU, y lo ha dicho antes informalmente la portavoz del Partido Popular, que hay transacciones en curso. Yo me siento en grave dificultad de formular aquí una opinión acerca de ellas si finalmente no tengo presente el texto definitivo. De modo que rogaría que, por la señora letrado o por quien la señora presidenta designe, se proceda a la lectura de las enmiendas. Bueno, recuperaremos su turno sin necesitar hablar más. Están presentándose, no las tenemos todas en la mesa todavía, pero quiero tranquilizar en el sentido de que, por supuesto, van a disponer de ellas, si podemos incluso repartirlas, leerlas y que seamos todos perfectamente conscientes de lo que vamos a votar, por supuesto. A mí me basta con que se lean, pero lo que me resulta muy complicado es opinar sobre lo que no conozco. Ya. Entendido. Pues en cuanto estén aquí disponibles en la mesa, trasladaremos el conocimiento a toda la comisión. Ahora me está llamando. ¿Ha finalizado usted la intervención? Sí. Ha finalizado. Sí, con la reserva de que me dé otro turno cuando salen las enmiendas. Muy bien. Gracias. Presidenta, que aunque tardemos ahora un momento, hagamos un receso, yo tengo entendido que el Grupo Socialista va a hacer una transaccional que nos remitió ayer a la noche por correo electrónico con la enmienda 21 de Vox, la número 31 de izquierda plural y la del PNV, la número 2. Entonces, yo creo que él tiene razón en conocer antes la enmienda transaccional, antes de intervenir. Esta es la que se mandó por correo electrónico. Entonces, la novedad es esta. Reproducimos y lo repartimos. O la leo en voz alta o, bueno, léelas. Esta es el artículo 2, 3. 2, 3. Voy a pasar a leerla. Una de ellas. ¿Qué es el artículo 2, 3? Sí, era por tener el original delante. Bien. El artículo 2, ámbito de aplicación, en su apartado 3, lo que pasa es que si sea interesante se la pudieran ir fotocopiando, por si prefieren tenerla también, pero bueno, yo la voy leyendo. El artículo 2, apartado 3, quedaría de la siguiente manera. Como medida extraordinaria y por el tiempo que resulta imprescindible, será de aplicación a las rutas o a los vuelos concretos nacionales que no efectúen escalas en ningún otro Estado, siempre que existan indicios suficientes de una clara y contrastada situación de riesgo, con la finalidad de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos a los que se refiere el artículo 4. La determinación de tales rutas o vuelos será acordada por el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la medida, su necesidad y proporcionalidad. Hay dos, una está presentada, falta presentar la segunda y en cuanto esté disponible, pues también esperemos que la puedan repartir en breve. Gracias. Gracias. Bien, continuamos entonces porque, como informa la letrada, hasta que presente las enmiendas transaccionales, el portavoz del Grupo Socialista tampoco podemos repartir la otra porque sí que efectivamente estaba ya circulada. Esa es la que vamos ahora a repartir y la segunda en cuanto es la presente es cuando se hace pública, la repartimos. A continuación, teóricamente, tendría la representación el grupo plural, pero la diputada no podía asistir y entonces no va a hacer uso ahora del término independientemente de que ella… Sí, pero es cuando es su turno, me has… Ah, vale. ¿Pide usted hablar en nombre, diputada, de la señora Noguera? Sí, hago un favor a la diputada Noguera, que no ha podido venir. Y me ha dicho que dijera que la enmienda 31 está transaccionada y sobre la enmienda número 32 del artículo 5.1, a efectos de votación, la diputada la da por defendida. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, pasamos el turno a los grupos para presentar transaccionales y fijación de posición. Empezaremos por el orden establecido desde el grupo mixto. Voy a ir nombrando por consideración los diferentes grupos y si no están no intervendrán. Por el grupo mixto, señor Abeí, no está. Por el grupo Bildu, señor Iñarritu, tampoco está. Por el grupo Ciudadanos, el señor Pablo Camoronero, sí que está. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Antes de nada, a mostrar el orgullo que siento de formar parte de una ponencia de una ley orgánica, mi primera ley orgánica en esta Cámara. Como jurista y como funcionario, además, que hace cumplir la ley, la verdad que es un honor. También agradecer a todos los grupos parlamentarios todas las aportaciones que han hecho al texto. Recordamos que es una directiva que hay que transponer, sí o sí. Además, vamos con mucho retraso. Y por eso, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por la actitud a trabajar rápido, sobre todo, que hacía falta. Y nada más. Decir simplemente que somos el último país en incorporar esta normativa, lo sabemos, y por eso la urgencia. En cuanto a la tramitación de la ley orgánica, de forma muy rápida, tengo que decir que, en primer lugar, y aunque sé que no es objetivo de esta ponencia, porque se retiró la enmienda número 3 del PNV con la que estábamos de acuerdo. En cuanto a la taxatividad de los tipos penales, tengo que al menos mencionarlo, porque es un tema que me preocupa, sinceramente. En cuanto a la enmienda número 2, al artículo 2.3, también del PNV, estamos esperando también la transacción del PSOE, pero en principio no tendríamos nada en contra. También la misma del mismo grupo, la número 8, al 9.3, en principio tendríamos que esperar también a ver si hay una transaccional, pero vamos, más o menos tenemos más o menos claro el sentido del voto. En cuanto a la 16, a la adicional cuarta, ahí sí que tenemos que ver y valorar en cuanto a cómo viene la transaccional. Y, prácticamente, el Grupo Plural ha presentado la 31, con la que estábamos convencidos de votar en contra, pero también tenemos que ver la transaccional del Partido Socialista. La 32, que consideramos que no aporta mejoría ninguna, por lo tanto, nos vamos a tener o votar en contra. Y mantendríamos nuestra opción favorable a la enmienda de Vox. Pero, como va a ser transaccionada, vamos a esperar también a ver qué sucede. Sin más, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en esta ley orgánica. Y, nada, agradecer a los grupos la información y, sobre todo, los contactos y ver cómo se hace realmente una ley orgánica, aunque sea una transposición. Muchas gracias. Gracias, señor Cambronero. A continuación, por el Grupo Republicano, la señora Carballo. Básicamente, agradecer también es mi primera participación en la confección, aunque sea una transposición de una ley orgánica. Y como jurista también, como acaba de decir el diputado, también es un orgullo. Nada más que hay, Andir. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Pues, muy bien. La operativa y rapidez con la que vamos avanzando. A continuación, tiene la palabra el Grupo Unidas Podemos en Común, Podemos en Galicia en Común, el señor Ismael Cortés. Gracias, presidenta. A título informativo, decir que nosotros ya transaccionamos durante el periodo de la presentación en la ponencia la enmienda de la 23 a la 30. Por lo tanto, eso ya queda incorporado en el informe. Desde Unidas Podemos, en Común Podemos, confiamos en que hoy se aprobará una de las primeras leyes de la presente legislatura que requiere el acuerdo de los principales partidos de esta Cámara, y así esperamos que sea, en una cuestión de Estado, como es la política de seguridad comunitaria de la Unión. Y urge aprobar la transposición de la directiva europea, como ya se ha mencionado anteriormente, relativa al registro de nombre de pasajeros, la conocida como directiva PNR, Passengers Name Record, relativa a la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, aprobada el 21 de abril de 2016, y los Estados miembros disponían de dos años para aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias. En nuestro caso, debido a la inestabilidad de los ciclos políticos que nos han antecedido, no hemos podido tramitar la transposición de la ley hasta hoy, pero creemos que los riesgos globales en los que se incluye el terrorismo internacional y el crimen organizado requieren contar con un sistema global de procesamiento de datos que nos permita anticiparnos al peligro y a la tragedia. El sistema del registro de nombres de pasajeros de la Unión Europea armoniza las disposiciones legales de los Estados miembros, evitando así la inseguridad jurídica y la deficiencia de la seguridad al tiempo que salvaguarda la protección de datos. Y esta directiva tiene por objetivo regular la transferencia de datos PNR de las compañías aéreas a las autoridades nacionales, así como el tratamiento que estas efectúen de los datos. Con arreglo a esta directiva, las compañías aéreas tienen que facilitar los datos PNR de los vuelos que entren o salgan de la Unión Europea. La directiva establece que los datos PNR recogidos solo podrán ser tratados para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves. Y la ley que hoy votamos nos permitirá enfrentar los retos de seguridad a los que nos enfrentamos sin renunciar a nuestra cultura democrática basada en la libertad de ciudadana y el derecho a la privacidad. El hecho de que se debate de información delicada obliga a que los cuerpos de seguridad razonen su petición de acceso a la misma, justificando la presunta amenaza. Esta ley, precisamente, brinda derechos fundamentales y libertades fundamentales frente al potencial uso y abuso de datos privados que puedan hacer tanto los Estados como las compañías aéreas, puesto que todo el sistema de datos transferido debe ser periódicamente auditado por la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y sus responsables realizarán un informe anual para la Comisión Europea, tal y como queda recogido en la propia directiva. Esta ley nos permitirá dotar a nuestro sistema de seguridad para que ofrezca las garantías por el cumplimiento del derecho fundamental a la ciudadanía a la protección de su intimidad, traducida en la protección de sus datos, cuando lo utilicen autoridades policiales o judiciales, y a dotarse de la infraestructura digital óptima, incluyendo funciones de inteligencia artificial. Asimismo, esta ley permitirá dar un paso más hacia la transformación digital de nuestro sistema de seguridad nacional, que no pueden quedarse atrás respecto del avance de la rápida transformación de los retos que nos acechan. Por eso, y como he mencionado anteriormente, mi grupo parlamentario votará a favor del texto transaccional reflejado en el informe derivado de la ponencia, a la espera, como se ha dicho anteriormente, de las transacciones que pueda presentar el portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista… Perdón, perdón, perdón. Perdón, cierto, me he despistado. Disculpen. A continuación, tiene la palabra el Grupo Popular, la diputada señora Teresa Jiménez Becerril. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, señorías, es para mí un honor poder presentar en esta comisión el proyecto de ley orgánica sobre el registro en nombre de pasajeros para prevención, detención y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Y lo es especialmente porque durante los diez años en los que fui diputada en el Parlamento Europeo, trabajé en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior y he visto nacer, crecer y finalmente aprobar este informe que todos llamábamos familiarmente PNR por sus siglas en inglés. Les confieso que esta directiva no tuvo una vida fácil al inicio. A pesar de que Francia, Italia, Reino Unido ya contaban con sistemas PNR y reconocían su eficacia a la hora de prevenir delitos graves, en un principio hubo muchas reservas sobre la recolección y almacenamiento de datos personales. De hecho, los diputados socialistas españoles lo rechazaron en comisión, cosa que no ocurrió con los diputados del Grupo Popular, quienes entendimos desde el minuto uno la importancia de armonizar las leyes de los Estados miembros para garantizar la seguridad a nivel europeo y trabajamos por el buen fin de esta directiva. Finalmente, la mayoría de los parlamentarios admitieron que la propuesta del PNR era proporcionada en relación a los riesgos a los que Europa se enfrentaba y aprobamos este informe en el Parlamento Europeo con 461 votos a favor, 169 en contra y 9 abstenciones en abril del 2016. Esa amplia mayoría parlamentaria no dejaba dudas sobre la necesidad de un instrumento normativo europeo para luchar contra la delincuencia transfronteriza. Han pasado cuatro años, señorías, desde que España encabezara en Europa la apuesta por este necesario instrumento para combatir no solo el terrorismo, sino también otros delitos como la trata de personas y explotación sexual, también el niño, el tráfico de armas, de drogas, de órganos, desaparición de menores, blanqueo de dinero. El proyecto de ley orgánica que hoy tenemos sobre la mesa es la consecuencia del anteproyecto de ley orgánica sobre la utilización del registro de nombres de pasajeros y que ya se aprobó el 9 de febrero en Consejo de Ministros por el Gobierno del Partido Popular, que siguió todos los trámites legales y que estuvo a punto de ser tramitado por el Congreso en el mes de mayo del citado año y se frustró por la moción de censura. No podemos más que lamentar, señorías, que mientras 26 de los 28 países europeos ya implementaron esta directiva en el 2018, nosotros estamos hoy aquí debatiéndola y en cualquier modo fallando al espacio de libertad, seguridad y justicia aprobado en el programa Estocolmo y que define una Europa abierta y segura que proteja al ciudadano. Es de agradecer que no se haya modificado prácticamente el texto que aprobó el Gobierno de mi grupo político, pero no hay mucho que agradecer a este Gobierno por el retraso con el que lo traslada esta Cámara para su aprobación, incumpliendo sin ninguna justificación los plazos del artículo 18 de la directiva PNR, que obligaba a poner en vigor las disposiciones legales para cumplirlas a más tardar el 25 de mayo de 2018. La postura de nuestro grupo político es favorable a la aprobación de este proyecto de ley orgánica y contraria a la enmienda de totalidad del Grupo Plural Bloque Nacionalista Gallego. El resto de las enmiendas de otros grupos las hemos analizado, rechazando las que introducen modificaciones contrarias al espíritu de la ley y la directiva PNR, que no es otro que el de evitar víctimas inocentes. Hemos debatido y aceptado, en cambio, aquellas que no traicionaban el espíritu de la ley, buscando el mayor consenso, que es el que debe tener una ley como esta, que su objetivo final es salvar vidas. Este anteproyecto aprobado por el Partido Popular y que este Gobierno ha asumido como propio fue fruto de un intenso estudio en el que colaboraron los sectores afectados, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también los presentes en la mesa del pacto antiterrorista. Esa es la que no estaba Podemos porque no quiso formar parte. Difícil de entender, ¿verdad, señorías? Por cierto, la postura del Grupo de Podemos en el Parlamento Europeo frente a esta directiva durante todos los años de negociación fue siempre beligerantemente contraria. Me alegra comprobar que ahora son favorables. Se ve que ser parte del Gobierno acomoda hasta el hecho de aceptar lo que anteriormente era inaceptable. Hablando del pacto antiterrorista, sería de agradecer que este Gobierno, que lo firmó, lo reuniera para hablar, entre otras cosas, de los más de 350 crímenes de ETA sin resolver, los homenajes a terroristas, el acercamiento de presos. Porque aunque haya quien no quiera que se hable de ETA, España, señorías, aún respira por la herida y más aún cuando se manipula la memoria y la verdad. La estrategia antiterrorista se puede sintetizar en pocas palabras. Prevenir, proteger, investigar, detener y enjuiciar. Y yo añadiría otra, responder a las víctimas. Y la directiva PNR que debemos transponer sin demora es esencial en la estrategia para detener a los criminales antes de que cometan sus crímenes, ya que analizando los datos de los pasajeros se pueden detectar patrones de comportamiento sospechosos que merecen seguimiento para evitar graves crímenes. Y para ello tenemos que ceder algunos datos, como el nombre, el asiento, en un vuelo o el medio de pago, que tras seis meses serán enmascarados, es decir, anónimos, y tras cinco años desaparecen completamente. Díganme ustedes que nunca dan sus datos cuando van a un hotel a conectarse a internet o muchas ocasiones cuando le piden un correo electrónico. Intentar rechazar la PNR argumentando que viola nuestros derechos cuando la cesión es menor que en la mayoría de los casos en los que nos piden nuestros datos a diario y quedamos, yo considero que es una gran hipocresía. Además, esta proposición de ley orgánica incluye una serie de limitaciones encaminadas a proteger los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la no discriminación. Se prohíbe la recogida y el uso de datos sensibles y los Estados miembros crean unidades de información sobre pasajeros para proteger los datos, con un responsable que velará por el tratamiento de esto y al que cualquier persona se puede preguntar en cualquier momento cuestiones relativas a sus datos y al PNR. Quiero aprovechar para poner en valor el prestigio de nuestra Policía y Guardia Civil en Europa y en España, que ha permitido que lideremos la postura común en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el terrorismo y crimen organizado. Creo que hacen una labor encomiable y lo han demostrado también la lucha contra la pandemia y no merecen ser despreciados, como ocurre injustamente por miembros de este Parlamento, sino honrados por arriesgar sus vidas para salvar las nuestras. Y termino, señoría, preguntándole si, al igual que yo, no han olvidado el dolor profundo que nos provocaron los atentados de París, Berlín, Bruselas, Estrasburgo, Barcelona y muchos otros, donde cualquiera de nosotros podríamos haber sido víctimas, pero no lo fuimos. Otros no tuvieron nuestra suerte y fueron asesinados o heridos gravemente. No vale ponerse solo el cartelito de Jesús y Charlie ni llenar de flores y velas las plazas de nuestras ciudades. Honrar a las víctimas es importante, pero lo es mucho más trabajar para prevenir que vuelva a morir gente. Si solo podemos salvar una vida, nuestro trabajo como legisladores habrá merecido la pena. Y aunque no siempre haya atentado, eso no quiere decir que los malos se hayan vuelto buenos. Ojalá. Eso quiere decir que no se lo permitimos, porque las policías y servicios de inteligencia a nivel internacional comparten más información, porque hemos comprendido que la amenaza terrorista es global. Y los políticos no podemos ponernos solos en las fotos tras cada nueva matanza y olvidarnos cuando pasa la onda emocional que cada vez dura menos. Tenemos que legislar con prontitud esa que aquí ha faltado y que debemos enmendar, aprobando lo antes posible este proyecto de ley. Los ciudadanos nos lo agradecerán. La libertad es importante, señorías, pero si no vivimos seguros, nunca seremos realmente libres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez de Cervil. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado señor Serrado. Si me permiten, señorías, y al hilo de lo que comentaba la portavoz del Partido Popular, quería hacer una referencia, una mención al comandante Aliste que falleció ayer, una persona de referencia en la provincia de Salamanca, víctima del terrorismo, y quería agradecerle a Jaime Mateu el reconocimiento que ha tenido y también comentármelo. Creo que personas así merecen el reconocimiento de todos y, además, hoy es un día en el que yo creo que nos tenemos que ver todos reconocidos en la elaboración de este proyecto de ley. Yo creo que hoy es un día en el que quizá, me pregunto, ¿no? Quizá, solo quizá deberíamos dejar al margen algunas diferencias políticas, algunos puntos de vista que, desde luego, yo no comparto ni sobre la política antiterrorista ni sobre lo que está haciendo este Gobierno en esa materia, o siquiera una cuestión tan técnica como tiene que ver con el desarrollo de esta ley, el desarrollo normativo, que yo creo que quedó perfectamente delimitado en la intervención del ministro del Interior el día que se presentó este proyecto de ley, ¿no? Yo creo que hoy es un día importante, es un día bueno para la política de este país. Creo que es un día que puede ser el punto de arranque para lo que tiene que ser los meses y los años que nos quedan de legislatura de llegar a acuerdos. Al menos eso ha sido la intención de mi grupo parlamentario, de tender la mano a los grupos políticos, intentando poner en común algunas cuestiones que eran técnicas, pero también algunas cuestiones de visión política que vienen reflejadas en esta ley. Es cierto que es una ley que este Gobierno ha heredado de otros gobiernos, pero también deberíamos plantearnos por qué esta ley no fue desarrollada en su momento, ¿no? Y quizá ahí es donde empiece la confrontación política que, insisto, creo que hoy no es el día para hacerlo. Creo que el recorrido legislativo ha quedado perfectamente claro y definido por todas las personas que me han precedido y que, además, lo han hecho y lo harán seguramente mucho mejor que yo. Por lo tanto, mi intervención se va a centrar fundamentalmente en la presentación de las dos enmiendas transaccionales. Lo habitual en la Cámara es que se presente la enmienda transaccional por parte del grupo que elabora la propuesta, pero, bueno, a petición del grupo parlamentario de Vox se ha invertido la tradición de la Cámara. Por nuestra parte, ningún problema. Pero sí que indicarles que la transaccional al artículo 2.3 tenía que ver con las tres enmiendas que estaban presentadas a este artículo, la enmienda número 2 del PNV, la enmienda 31 del grupo plural y la enmienda 21 del grupo parlamentario Vox. Hemos intentado recoger ahí el espíritu de las tres enmiendas, incluso la propuesta de redacción de alguna de ellas, casi literal. Creemos que esto le da mayor sentido, creemos que esto acota mucho más lo que tiene que ver con los vuelos nacionales y con la necesidad que existe también de conocer qué personas viajan en los vuelos, de conocer los datos PNR. Y aquí en esta cuestión sí que, bueno, con el grupo parlamentario de Vox sí que seguimos difiriendo en un aspecto fundamental y que creo que se ha venido trabajando en la ponencia, que es quién tiene la capacidad de poder elevar en el Consejo de Ministros esta propuesta. Mi grupo parlamentario sigue considerando que la persona indicada es el ministro del Interior, es esa figura, pero por una cuestión puramente técnica, logística. Y es que está la posibilidad de poder conocer la información del registro de datos PNR está incardinada en ese propio ministerio. Bueno, poníamos un ejemplo en la ponencia que creo que puede servir porque es bastante ilustrativo, ¿no? ¿Qué sentido tendría que el ministro de Agricultura elevara una petición en el Consejo de Ministros relacionada con los datos PNR cuando él no tiene en su ministerio ninguna competencia relacionada en este ámbito? Sí es verdad que compartimos buena parte de las reflexiones que hizo el diputado de Vox en la propuesta, sobre todo a la hora de quién tiene que tomar esa decisión, que desde luego es el Consejo de Ministros, pero seguimos pensando que la figura determinante para poder llevar a cabo esa propuesta o poder realizarla es el ministro del Interior. Por otra parte, teníamos una enmienda transaccional al artículo 9.3, un artículo que suscitó bastante debate dentro de la ponencia porque no quedaba clara la redacción de ese artículo. Nos comprometimos a elaborar una redacción, a enviársela al resto de ponentes antes de que se celebrara la comisión y así hemos hecho, así hemos procedido y a través de la letra de la comisión, a quien quiero agradecer todo el trabajo que ha realizado a lo largo de las reuniones que hemos mantenido y de todo el trabajo informal, si me permiten que lo diga así, a través de comunicaciones, preguntas, resolución de dudas, etcétera, ha tenido con, yo creo que con todos los parlamentarios de la comisión. La enmienda transaccional la tienen ustedes desde hace días en su correo electrónico. Creemos que es una enmienda que responde a la petición y al debate que se suscitó en la ponencia. Queremos que aclara al máximo todos los aspectos relacionados con esa redacción del artículo 9.3 y que resuelve la posible incongruencia que existía con un apartado del artículo 8. Con lo cual nosotros le sometemos ahora a su consideración para que sometamos a votación y hagamos lo que estimen oportuno. Y sí que había una cuestión desde mi grupo. Al revisar el informe remitido por la letrada respecto a la disposición adicional cuarta, con la inclusión de una enmienda que propuso el Partido Nacionalista Vasco, nosotros consideramos que la rúbrica de ese artículo debería de ser cambiada, ya que se incluye a las policías autonómicas en esta disposición adicional. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos a la comisión, y procedo a leerles el enunciado de esta disposición adicional, es la siguiente redacción que creemos que aclararía mucho más y solventaría algunos problemas de interpretación de esta disposición adicional cuarta. La redacción de esta rúbrica quedaría de la siguiente manera. Transmisiones de datos PNR a las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y a las autoridades competentes de las comunidades autónomas que cuenten con un cuerpo de policía propio e integral. Prácticamente, digo prácticamente porque no es la copia literal del artículo 14, que está incluido aquí como las autoridades competentes que pueden proceder a hacer investigaciones. Entonces, en ese sentido hemos procedido a intentar resumir y condensar al máximo para que la rúbrica de este artículo nos alargará demasiado, conservando todo el sentido que esta corrección técnica y que esta disposición adicional cuarta tiene. Por parte de mi grupo no tenemos ninguna consideración más a la espera de las opiniones que ustedes quieran trasladar acerca de las dos transaccionales que les hemos propuesto. Muchas gracias, señor diputado. Creo que ahora todos disponen ya, tienen repartido los dos textos de las enmiendas transaccionales. Muchas gracias, señora presidenta. Por nuestra parte, efectivamente, bueno, aceptaríamos la transaccional al 2-3 y retiraríamos la enmienda correspondiente y también la transaccional al 9-3, que sería la enmienda 8 nuestra, que también la retiraríamos si prosperara esta transaccional. Bueno, vamos a hacer una cosa por ordenar mejor el debate, si les parece. Si todos lo tienen repartido, entonces vamos a ir por orden de grupo de menor a mayor y damos la oportunidad de que puedan exponer por tres minutos las opiniones que consideren respecto a estas transaccionales. ¿Grupo Vasco ya intervenido? Sí, respecto… Bueno, me dejó una cosa en el tintero. El epígrafe del adicional, pues que es una corrección técnica y que no tenemos tampoco ninguna objeción. No quedaría ninguna enmienda viva y afectaría a las transaccionales. ¿El artículo 7? Bien, pues entonces ahora, por el grupo Ciudadanos, el señor Cambronero Piqueras. Gracias, presidenta. Bueno, pues en cuanto a la primera, al artículo 9-3, estaríamos a favor, no tendríamos nada que añadir. Estamos totalmente de acuerdo, aclara, de hecho, la redacción. En cuanto a la del artículo 2-3, transaccional, también estaríamos a favor. Creemos que es coherente que el ministro del Interior sea precisamente el que proponga, por ser además competente en la materia, todas estas medidas. Y en cuanto a la disposición adicional cuarta, tengo que decir que, bueno, aun siendo competencia de Policía Nacional y la Guardia Civil casi en exclusiva, no en exclusiva, 100%, lo que son el control de las fronteras internas y externas, es cierto que incluidas en el CISCO están las policías autonómicas, por lo tanto, no tendríamos nada en contra de que estuvieran añadidas en esa disposición adicional cuarta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cambronero. A continuación, el Grupo Plural no está, la señora diputada del Grupo Republicano, la señora Carballo, que se ha cambiado de sitio. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo con la transaccional, con la 9.3, porque, de hecho, hemos estado hablando en la comisión por la duda que teníamos y ya nos hemos cerciorado, con lo cual no nos opondremos sobre la 2.3. También estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación, por el Grupo de Unidas Podemos en Como Podem en Galicia en Común, el señor Ismael Cortés. Gracias, presidenta. Nuestra posición es favorable a las propuestas transaccionales tanto del artículo 2.3 como 9.3, así como el cambio del epígrafo de la disposición adicional cuarta. Muy bien. Por el Grupo Vox, el diputado señor Sánchez García. Sí, gracias, señora presidenta. Sobre la enmienda transaccional promovida por el Partido Socialista sobre todas las enmiendas atinentes al artículo 2.3, manifiesto que estamos conformes, salvo con una observación que hago de carácter gramatical, yo creo que debe decir en la última línea, en lugar de teniendo en cuenta el carácter excepcional de medida, el carácter extraordinario, porque es lo que dice el primer párrafo. El adjetivo debe ser el mismo. No sé si esto merecerá la aprobación o no del resto de los grupos al efecto de que se modifique la transacción en tales términos. En cuanto a la transaccional de cuya redacción quedó encargado el portavoz del Grupo Partido Socialista sobre el artículo 9.3, también manifiesto la conformidad de nuestro grupo, también con la observación siguiente, de naturaleza puramente gramatical. Yo no sé si sería mejor decir, a partir de la unidad de información sobre pasajeros, coma, a partir de ahí, no ante cuyos responsables de protección podrán dirigirse, sino al que los interesados dirigirán sus peticiones relativas al tratamiento de sus datos PNR. Me parece gramaticalmente mejor. Bien, en cuanto al resto de las enmiendas, y toda vez que antes no me manifesté, ya he visto que la 5 del Partido Nacionalista Vasco ha sido objeto de asistimiento. La 10 y la 17 están ya aprobadas, salvo que me corrija usted, señora Presidente. Están aprobadas según redacción transaccional propuesta por los ponentes del PNV, que no recuerdo cuál era, pero en todo caso era retinente, todo esto era relativo a incluir a las agencias forales, ¿no?, si no recuerdo mal. Tributarias. Se han quitado. Se han quitado. Ha quedado la daba. Ha quedado la daba, finalmente. Bueno, esto ya lo debatimos ampliamente, no me extiendo ahora sobre esto. Está en el informe. Bueno, plenamente satisfactorio, pero en fin, ya se aprobó. En cuanto a la enmienda 25 compartida o promovida por Partido Socialista y Podemos al artículo 8.2, lo que tengo aquí, esté pendiente de perfilar alguna denominación. No recuerdo esto cómo ha quedado. Bueno, y en cuanto a, si se nos dice, si nos informa, pues lo agradeceré. Y en cuanto a las dos enmiendas, números 31 y 32 del Grupo Parlamentario Plural, vamos a votar no. Y se me dice algo por la portavoz del Grupo Popular relativo a la enmienda 16, disposición adicional cuarta, toda vez que ellos votaron en contra de la modificación propuesta. De modo que consideraremos adherirnos o no a ese voto particular cuando este grupo lo formule en atención a sus términos. Nada más. Gracias. Sí, señor Legarda. Simplemente para robarle al portavoz de vos, si podría repetir la redacción del 9.3, que no la he cogido. Perdón. Lo modificaría en estos términos. A partir de donde dice el texto propuesto por el diputado, señor Serrada, a partir de la unidad, o sea, tercera línea, hacia la mitad, la unidad de información sobre pasajeros, coma, a partir de ahí modificaría el texto propuesto sin ningún ánimo de polemizar sobre el contenido. Es una cuestión gramatical, porque me parece que es más claro lo que propongo. Diría lo siguiente, al que los interesados, o a la que es el destinatario, pero es unidad. Aquí se puede utilizar femenino o masculino. Lo que más les guste a los amantes es la ideología de género. Eso lo dejo a su elección. Somos indiferentes. No inverosímiles, como en la película, pero vamos, indiferentes, sí. Al que los interesados, estoy dictando al señor Legarda, al que los interesados, o a la que los interesados dirigirán sus peticiones relativas al tratamiento de sus datos PNR. Yo creo que la cambias mucho. No, que la cambie mucho. Ahora mismo, una vez expuesta la propuesta, le preguntaremos al grupo que había propuesto la enmienda para que se pronuncie al respecto. Usted, con toda libertad, ha podido exponer su propuesta y ahora se trasladará. ¿Retiraría su enmienda 21 al aceptar la transacción? Sí. Entonces, usted, señor Sánchez García, disculpe un minuto, señor Sánchez, un minuto nada más. ¿Retiraría entonces la enmienda número 21? Sí, porque aceptamos la transacción. Para aceptar la transacción. Con esa observación gramatical, modifique, sustituyase excepcional por extraordinario. Bueno, ahora preguntaremos también para verlo, pero en fin, esos serían los términos de su propuesta. Muy bien. Pues, a continuación, para pronunciarse sobre las enmiendas transaccionales, tiene la palabra el Grupo PNR. Gracias, señora presidenta. En cuanto a las enmiendas transaccionales que nos hicieron llegar, la que afecta a la enmienda número 8 de protección de datos del Grupo PNR, estamos a favor, apoyamos esta enmienda transaccional. Y la enmienda al artículo 2.3, que incluía la enmienda 2 del PNV y la 31 del Grupo Plural, también estamos a favor de esta enmienda transaccional. Y, como hemos anunciado, nosotros proponemos el voto particular a la disposición adicional cuarta, en la que solicitamos que se quede el texto, como había sido remitido por el Gobierno, porque, aunque el uso en las policías autonómicas lo tienen por el artículo 14 de esta ley, la guardia y custodia de esto creemos que debe de ser, como el Gobierno proponía, solo para la policía y la Guardia Civil. Entonces, queremos que se vote el voto particular, respecto a que se vote el artículo, como el Gobierno en un momento propuso. Muy bien, señora Vázquez, queda reflejado. Y ahora, para aceptar o no aceptar las propuestas, tiene la palabra el diputado señor Serra del Grupo Socialista. Bueno, yo quería agradecer el trabajo que han hecho todos los diputados y también agradecer la aceptación que han tenido las enmiendas transaccionales y las propuestas que hemos planteado desde el Grupo Parlamentario y Socialista. Y, bueno, la verdad que propuestas de corrección, si no me equivoco, solo han venido del Grupo Parlamentario de Vox. Tengo aquí una duda sobre el artículo 8, que no entiendo muy bien a qué es lo que se refería, pero, en todo caso, si corresponde al artículo 8, mi grupo parlamentario acepta la redacción que se propone en el informe, a no ser que tenga usted también alguna cuestión que plantear. Y sobre las dos cuestiones que planteaba de cambio de redacción, decirle que con la primera sí que estaríamos de acuerdo, con la redefinición en términos de extraordinario, pero con la segunda cuestión no estaríamos de acuerdo en ese cambio de redacción del artículo 9.3, sin entrar en ningún debate sobre cuestiones de género, etcétera, que ha dejado caer y poner encima de la mesa. Muchas gracias. ¿Entonces esa observación? Sí, yo, sí, con la venía. ¿Pides la palabra? Sí, con la venía. Me hace un comentario el portavoz del PNV sobre lo que he dicho del cambio este, por razón gramatical, del 9.3, según resulta de la transacción redactada por el ponente del Grupo Socialista. Creo que tiene razón lo que me dice el señor Legarda y, por lo tanto, la observación que he hecho gramatical antes la retiro. Aunque la redacción final de este artículo 9.3 es muy alambicada y difícil, pero la observación que yo he hecho no la mantengo porque creo que tiene razón lo que… En fin, aquello en lo que me comenta Legarda. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos por el esfuerzo de estar hasta el último minuto intentando encajar bien las terminologías, las palabras y las redacciones.